Buenos días, Juan Hernández, de El Periódico Báser del Grupo Cantón. En el caso de estos créditos, para el IMSS, hay que contemplar también casos fortuitos, en este caso fallecimiento, alguna situación de riesgo, algún accidente. ¿Cómo ustedes están preparados precisamente para apoyar a aquellos empresarios que adquieren estos créditos que por alguna razón no puedan pagarlo, o sea, no puedan cubrirlo? Ya sé que 800 pesos puede ser mínimo, pero no sabemos qué pueda pasar de aquí en unos meses a estas personas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, bueno, a propósito de que ya le echaron atrás lo de adelantar la revocación de mandato, bueno, se va para el 2022, ¿usted le haría la sugerencia a los, en este caso a los mandatarios estatales para que igual se sometieran a ese mismo ejercicio democrático de evaluarlos? Gracias. Gracias. Sí. Pues de lo de los empresarios no hay ningún tipo de sanción. Pequeños comerciantes. ¿Mande? Pequeños comerciantes. Pequeños. Sí, sí. Yo creo que si un pequeño comerciante recibe ahora los 25 mil pesos le va a ayudar y va a empezar a pagar al cuarto mes 850 pesos. O sea, yo creo que sí sale, porque estamos hablando del crédito más barato. Ya les dejo de tarea que vean cuánto cobran de intereses los que otorgan créditos. Es 6.5 por ciento anual. Entonces, por eso y además 36 meses. Les estoy mandando un recadito que dice que es a la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Yo les comentaba que cuando se hizo el censo para los programas sociales me dio mucho gusto, porque lo que más solicitaba la gente eran estos créditos. Habían otros programas, becas, pensiones, otros programas, y el más solicitado fue el de los créditos. Y da mucho gusto porque la gente lo que está mandando a decir es ayúdame, porque quiero salir adelante, dame un apoyo que nunca se les había dado. Todos los apoyos eran para los de arriba, por eso es que andan algunos inconformes, pero ya se van a ir convenciendo de que primero los más necesitados. Entonces, yo creo que sí van a poder. La otra pregunta es… Sobre la revocación del mandato, usted va a invitar a los… No es voluntario eso, eso cada quien, es un asunto de convicciones. Yo quiero decirles que todo lo que estoy proponiendo y estamos llevando a cabo en el gobierno es lo lo que dije durante años en las plazas. Hablé de la revocación del mandato desde hace 15 años, está en las propuestas del 2000… Es más, fui jefe de gobierno y me sometí a la revocación del mandato. A los dos años se hizo una consulta por teléfono si querían que yo siguiera o que renunciara. Por eso lo hago ahora. Si hace 20 años lo llevé a la práctica, no estaba ni siquiera en la ley, ¿cómo no lo voy a hacer ahora?, porque es un asunto de principios. ¿Cómo voy a gobernar sin el apoyo, sin el respaldo, sin la simpatía del pueblo? Mejor me voy a Palenque, Chiapas. O sea, ¿cómo voy a estar a la fuerza? Nada más porque me eligieron para seis años. Sí, esa es la democracia representativa, pero yo también creo en la democracia participativa. Y yo creo que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. El pueblo es el soberano, el pueblo pone, el pueblo quita, esa es la democracia participativa. Entonces, lo que estoy planteando es vamos a someternos a eso, pero no estoy para darle recomendación a nadie, este es un asunto de convicciones de cada quien. Ojalá y en el proceso de politización y de democratización del país esto se vaya convirtiendo en un hábito, que se fortalezca el hábito democrático y eso va a ser muy bueno para México. Sí, pero insisto, es voluntario. Palabarro de la Comisión Europea,uzo責 Wise. Para mí el ayer uno del presidente blanco es un asunto que más he presnotado el Confuemos con el gobierno y el125 en la época de San Juan Luisage. Para mí el foarte bonito también va a ser muy bueno para México. Se esta wiezo, en el programa de la Comisión Europea de la Comisión Europea da pineal a suploma correr, iliminguem un aumento en esto. Mi Guanajuato es un aumento de crecimiento como una técnica de建築状 que se hasnÈ 마�ra. Gracias.